¿Cómo estás alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a este nuevo tema en el curso de educación religiosa para primero, segundo y tercero secundario. Vamos a hacer también este tema común justamente para poder explicar un tema muy importante para nosotros los cristianos. Pues como siempre vamos a ponernos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos pedir en este momento que nos ayudes y nos ilumines a través de la fuerza de tu Espíritu Santo para poder entender estos este tema que vamos hoy a compartir para que sea en nuestro en nuestro crecimiento personal y también para poder nosotros dar testimonio. de vida con lo que podemos ir aprendiendo. Que María Santísima, nuestra madre, nos acompañe también en este caminar, ella como auténtica discípula del Señor Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, vamos, como siempre lo hacemos, compartimos nuestra pantalla para poder empezar con nuestro tema el día de hoy. Y ahí vamos mirando, ¿no? Bueno, nuestra presentación, como siempre lo hacemos, decía, pues justamente este es un tema común en primero, segundo y tercero de secundaria, ¿no? Para poder redundar un poco, sistematizar un poco el conocimiento con el tema que hemos visto anteriormente, justamente con Jesús de Nazaret, que es el centro del cristianismo. Pues, nuestro tercer tema común es el cristianismo, verdades, moral y culto. Vamos a ir mirando, justamente, esas imágenes que van apareciendo, alumno y alumna triunfino, respecto a nuestro tema el día de hoy, ¿verdad? Pues, es importante como cristianos, pues nosotros poder conocer un poco más respecto a lo que significa el cristianismo. Vamos a leer este cuento, diría yo, esta historia un poco graciosa, pues, ¿no? Respecto al, al, al término cristiano, ¿no? El oso y el cazador ateo, dice. Un cazador ateo estaba paseando en un bosque, admirando todo lo que aquel accidente de la evolución había creado. Según él, pues, todo lo que había sido creado en un accidente de la evolución. Pero, ¿qué árboles majestuosos, qué poderosos ríos, qué bellos animales, iba diciendo, a medida que caminaba a lo largo del río? Escuchaba un ruido en los arbustos detrás de él. Se volteó para mirar. Fue entonces que vio un enorme oso pardo caminando en su misma dirección. Se echó a correr lo más rápido que pudo. Miró por encima del hombro y vio que el oso estaba demasiado cerca. Aumentó la velocidad. Era tanto su miedo que los ojos se llenaron de lágrimas. Fue entonces que se tropezó y cayó desamparado. Rodó por el suelo. Rápidamente intentó levantarse, pero el oso ya estaba sobre él. Procurando agarrarlo, con su fuerte pata izquierda y con la otra pata, lo trataba de agredir ferozmente. En ese preciso momento, el ateo exclamó, ¡Oh, Dios mío! Entonces, el tiempo paró. El oso se quedó sin reacción. El bosque se sumergió en total silencio. Hasta el río paró de correr. A medida que una luz clara brillaba, una luz, una voz venía del cielo diciendo, Tú negaste mi existencia durante todos estos años, enseñaste a otros que yo no existía y redujiste la creación a un accidente cósmico. Esperas que yo te ayude a salir de este apuro. Debo esperar que tengas fe en mí. El ateo miró directamente a la luz y le dijo, Sería de hecho muy hipócrita de mi parte pedir que, de pronto, me pases a tratar como un cristiano. Más tal vez pudieras convertir al oso y hacerlo cristiano. Muy bien, dijo la voz. La luz desapareció. El río volvió a correr y los sonidos del bosque regresaron. Entonces, el oso recogió sus patas, hizo una pausa, bajó la cabeza y dijo, Señor, bendice este alimento que ahora me voy a comer. Amén. Graciosa la historia, ¿no? Pero, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede dejar como mensaje, como enseñanza? Que muchas veces nosotros caemos en una falta de fe. Pero, aún declarándonos ateo, tenemos en el corazón a Dios. Nosotros tenemos algo que nos hace reconocerlo en una situación extrema, como un poco la que se relata en la historia. Pero que muchas veces nosotros negamos o queremos negar en nuestro corazón. Porque, de repente, en nuestra vida están entrando otros seres más importantes, otras cosas más importantes que se están convirtiendo en un Dios. Y tendrías que analizarlo, ¿no? ¿Qué mensaje te puede dejar este, esta historia, alumno y alumna triunfal? Reflexiónalo justamente para lo que vamos a mirar. Es para ti el cristianismo, es un primer planteamiento que te hago. Es el culto fundamental del cristianismo, ¿sabes tú? Primero, planteate, ¿qué es el cristianismo? Y luego, ¿cuál es el culto fundamental del cristianismo? ¿Sabes cuál es ese culto que nosotros, los cristianos, hacemos? ¿Cuál es el culto fundamental de nosotros, los cristianos? ¿Cuál es el propósito de este tema, alumno y alumno triunfalino? ¿Conocer cuáles son las verdades fundamentales que enseña el cristianismo? Así como su fundamento moral y su principal culto. Como un medio para vivenciar nuestra fe y ser testimonio de vida. ¿Te das cuenta? Es importante conocer esas verdades fundamentales. ¿Para qué? Justamente para vivenciarlo y para ser un testimonio de vida, alumno y alumna triunfalino. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios nos habla en su palabra y ahí tenemos el libro de Hechos 4, 32, 37. ¿Qué mensaje deja alumno y alumna triunfalino? Pausa el video. Lee esa cita bíblica. Y en esencia, ¿qué es lo que te deja? Ya se veía desde aquel momento justamente. Los primeros cristianos se reunían. Los primeros cristianos compartían sus cosas. Dejaban sus cosas a los pies de los apóstoles. Ya existieron allí, desde ahí los cristianos. Porque ellos recibieron ese nombre por ser seguidores de Cristo. Eso, eso pasó, eso pasa. Aquí en esta cita bíblica. Pero ¿qué mensaje te deja a ti, alumno y alumna triunfalino? Vamos a ir profundizando. El cristianismo es un conjunto de verdades, ¿no? Puede mostrar que el centro de nuestra fe es creer en la persona y en la divinidad de Jesucristo. En Cristo, hemos hablado en los dos temas anteriores justamente de Jesús. Su vida, sus inicios, sus primeros años, su vida oculta, su vida pública, su misión. Los cristianos afirmamos que él, Jesús, es también una serie de verdades. ¿Entiendes, alumno y alumna triunfalino? Él, el mismo Jesús, es una serie de verdades. No podemos nosotros negar que verdades fundamentales enseña el cristianismo. De las verdades fundamentales que enseña el cristianismo, vamos a ir mirando. En primer lugar, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo hemos visto, se los he explicado, ¿se acuerdan? Con sus tres compañeros que salieron delante. El hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en María. Nació de María por hoy el Espíritu Santo, se los he explicado también. Nace de María, nuestra madre, por la acción del Espíritu Santo. Muere en la cruz para salvarnos del pecado. Es otra verdad que enseña el cristianismo, eso ya lo sabemos. Y luego resucita, tercer día, y luego se va al cielo y consuma su misión. Y culmina su misión enviando a los apóstoles a predicar el evangelio a todas las naciones. Vendrá luego como juez el final. Y es el señor de la historia. El señor de la vida. El señor de los tiempos. Va a venir al final de toda esta existencia terrenal. También creemos en las verdades que obviamente él nos enseña acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del mundo. Lo vamos a mirar quizás luego también en un tema. Estas son, resumen las verdades que enseña el cristianismo. Y eso no podemos nosotros olvidarnos, alumno y alumna triofalina. Y esas imágenes que están apareciendo justamente hacen alusión a estas, algunas de las verdades que te he puesto aquí en este aspecto, en esta diapositiva. Y te he ido explicando, alumno y alumna triofalina. De acuerdo. Continuamos. Una moral. También, pues, el cristianismo es una moral. Cabe afirmar que el cristianismo también es una moral. Es decir, Jesús puso a sus discípulos un tipo de conducta, por lo que exige el cumplimiento de algunos preceptos. Y enseña la práctica de virtudes en especial de la caridad, que es el amor. El cumplimiento de algunos preceptos. ¿Y dónde tenemos plasmados nosotros ese conjunto de enseñanzas morales? Las tenemos plasmadas en los mandamientos. Ahí están plasmadas las enseñanzas morales. La enseñanza moral fundamental justamente está en los mandamientos. Y acuérdate que los mandamientos, ya lo hemos visto, se resumen en dos. Dos. Se resumen en dos. Se resumen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es el amor. Por eso dice aquí. La práctica de las virtudes nos enseña el cristianismo, pero en esencial el amor. Porque la esencia de los mandamientos es el amor. No sabemos eso, ¿verdad? Principios morales nos enseña, nos enseñó Jesús. Haciendo una síntesis de los valores que Jesús nos transmitió, nos dio, pues fundamentalmente se pueden señalar tres. La pobreza, la verdad y la misericordia. Esos son los principios, los tres fundamentales. La pobreza. Pobreza de corazón, pobreza. No andar por ahí, andar jocito. No, no, pobreza, pobreza. ¿Qué significa ser pobre? Ser pobre significa no apegarse a las cosas materiales. Eso significa ser pobre, no tener apego a las cosas materiales. ¿Qué otra cosa nos enseña Jesús? La verdad. Decir siempre la verdad. Vivir en la verdad. Vivir siendo auténtico. Vivir siendo testimonio con nuestra vida. Esto nos enseña Jesús. Y la misericordia. Tener compasión por los demás. Saber perdonar a los demás. Así como esperamos nosotros también poder ser perdonados. Esas son las tres biendades fundamentales. Los tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son los valores más importantes de la moral cristiana? Los valores cristianos son aquellos. Dios ha querido enseñarnos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la humildad. Siempre se los he dicho. Una persona humilde. No significa esa que anda por ahí sumisa, temerosa. Que se deja que los demás la maltraten. No, no, no. Humildad. Humildad. No creértela de mucho. No inflar de como un globo y sentir que eres lo máximo. O, ¿no? Como ponerte como un pavo real en toda su esplendorosidad. No. La negación. Saber negarte a ti mismo por el bien de los demás. Saber negarte a algo por el bien de los demás. La caridad fraterna es compartir el amor. El pensar en los otros. Es pensar en el otro más que en ti. Esa es la caridad fraterna. La santidad. Estamos todos llamados a ser santos. Todos los bautizados. Todos los creyentes. Todos los cristianos. Estamos llamados a vivir en la santidad. ¿Qué significa vivir en el amor de Dios? Para algún día gozar de Dios en la eternidad. La castidad por amor a Dios. ¿Qué significa eso? Vivir mi sexualidad. Lo hemos visto ya. ¿No? En forma ordenada. Y justamente en orden. Valiendo la redundancia. En orden. A la voluntad de Dios. Entre otras cosas. Esto es lo fundamental. Como valores de la moral cristiana. Y todos ellos son la corona. Todos estos valores son la corona. ¿De qué? Son la corona de todo cristiano. Aluno y alumna. triunfal. Un culto. También el cristianismo es un culto. En efecto. Los cristianos adoramos a Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Y el principal culto. El cristiano. Es la Santa Misa. En la que nosotros recordamos. En la que nosotros celebramos. El misterio de la muerte. Y la resurrección gloriosa de Jesús. Que es el Hijo de Dios. Eso es. Eso es. La Santa Misa. Debe constituirse. Como el centro de la vida cristiana. El centro del cristiano. El centro de la vida cristiana. En la Santa Misa. Se supone. Estás avanzando. A leer. Este artículo que te he enviado. Justamente sobre la Santa Misa. Acuérdate que tienes. Prácticamente tres semanas. Para poder. Avanzar a leer. Hasta los exámenes intermedios. De acuerdo. Ojalá. Que te sirva ese artículo. Como medida de reflexión. ¿Por qué? Porque la Santa Misa. Es el centro de la vida. De todo cristiano. Así como necesitamos del oxígeno para respirar. Necesitamos de la Santa Misa. Para vivir. Porque en la Santa Misa. Se nos da dos alimentos. Se nos da el alimento de la palabra. Y el alimento de la Eucaristía. Apunta esto. Porque voy a preguntarlo. En la clase presencial. Apúntalo. Dos alimentos se da en la Santa Misa. De acuerdo. Por eso es importante para nosotros. Vivenciarla. Participar en la Santa Misa. De acuerdo. Aluno y alumna. Tío Falín. En ese sentido. Pues. No. Dice aquí. Nuestra diapositiva. Las verdades. La moral y el culto cristiano. Tiene como origen a Jesucristo. Y se origina en su persona. Todo se origina en su persona. Y todos se refieren a él. Porque él es el centro de la vida cristiana. Por eso. Para que tengan pleno sentido. Se requiere ver en Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Y el verdadero hombre. Y te pongo justamente una imagen. Una imagen tan nelocuenta. Que la imagen del Sagrado Corazón. Estamos en el mes del Sagrado Corazón. Justamente este. Viernes. Ya. Que ha pasado. El viernes 24. Pues se ha celebrado la fiesta. Del Sagrado Corazón. De Jesús. De acuerdo. O mejor dicho. Se celebrará. Se celebrará este viernes 24. La fiesta del Sagrado Corazón. Él es el centro. Jesús es el centro. Dentro de la vida nuestra. Él, él. Se centra todo. De acuerdo. Aluna triunflino. Pues bien. Una lección para mi vida. Dicen. Hasta lo anterior. Es lo que tienes que copiar. Para tu. En tu clase. En tu cuaderno. Creo en el cristianismo. Como creo que el sol ha salido. No solo porque lo vea. Sino porque gracias a eso. Puedo ver todo lo demás. Decía Lewis. Creo en el cristianismo. Como creo en el sol que ha salido. No solo porque lo veo. Sino porque gracias a eso. Puedo ver todo lo demás. Analiza. La lección te puede dejar. Aluno y alumna triunfalino. Una vez que somos conscientes. De quienes somos en Cristo. Los hijos amados de Dios. ¿No? Nuestras vidas deberían cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Aluno y alumna triunfalino. Y luego. Fe es creer en lo que ves. ¿Y cuál es la recompensa de esa fe? Dice San Agustín. Es ver lo que crees. Analiza. No es un trabalenguas. Fe es creer en lo que no ves. Perdón. Es creer en lo que no ves. Y la recompensa de esa fe. Es ver lo que crees. Había leído mal. Fe es creer lo que no ves. La recompensa de esa fe. Es ver lo que crees. Analízalo. Analízalo. De acuerdo. Preguntas para reflexión del diálogo. Aquí te planteo estas preguntas. O sea, el video. Luego compártelas en casa. De repente en el salón también. Y luego lo puedes dialogar. Aluno y alumna triunfalino. De acuerdo. Muy bien. Vamos a esta meditación. También pausa el video. Detente un poco en esta oración. Hazla. También en casa. Hazla. Tú también. De repente una forma personal. Aluno y alumna triunfalino. No pases las diapositivas así nomás. Que te sirvan como un poco. Como un medio de reflexión. Bien. ¿A qué te comprometes alumno y alumna triunfalino con este tema que hemos compartido? Con ese tema que hemos visto sobre el cristianismo. ¿Cuál sería tu compromiso? ¿Cuál sería tu compromiso personal con Jesucristo? Con Dios en su santísima trinidad. Con Dios uno y trino. ¿De acuerdo? Como siempre las preguntas para la reflexión. ¿No? De nuestro aprendizaje. También. Plantéatelas tú mismo personalmente y tú mismo respóndete estas preguntas. Sería bueno. Lo hagas alumno y alumna triunfalino. Y una canción que se llama ¿Cómo vivir? La podemos de repente llevar para poderla cantar en la clase presencial. Les mandaré si es que puedo de repente la letra. Pero se llama así. ¿Cómo vivir? Y luego viene este mensaje. Dice este mensaje final. Jesús constituye en los doce apóstoles el nuevo pueblo de Dios. El pueblo de la nueva alianza. Es desde ahí entonces donde surge el cristianismo. Cuyo centro es justamente Cristo. Quien con su vida nos enseña. ¿A qué? A vivir en orden a la voluntad de Dios. A través de sus enseñanzas. Es el mismo Jesús quien nos deja una serie de verdades. En las que debemos creer. Hemos visto un poco. Un conjunto de normas morales. Que hay que vivir. Hay que vivir esas normas morales. Hay que vivir esos mandamientos. Hay que vivir lo que nos indica. Lo que nos enseña el Señor Jesús. Y una forma de culto que debemos expresar. Y acuérdate que esa forma de culto de la Santa Misa la tenemos que expresar. Como participando en la Santa Misa. Por lo menos el domingo. Como parte termina esto de nuestra vida cristiana. Está clarísimo ¿verdad? Pues bien el uno de luna trufalino. Hasta aquí hemos terminado en este tema. Tercer tema. Ya. Luego nuestras vacaciones que hemos pasado. Pues entonces para poder retomar nuestro trabajo en este segundo trimestre. Gracias por tu atención. Ahora por mí. Encomiendo yo también en mis oraciones. Aluno y alumna triunfino. Y espero pues que esto te sirva justamente. Para que puedas analizar, meditar, reflexionar sobre esto. Sobre el sentido de lo que somos. Sobre nuestra identidad. Que nosotros somos cristianos. Acuérdate. ¿Y por qué? Porque somos seguidores de Cristo. ¿De acuerdo alumno y alumna triunfino? Pues así es. Que te vaya muy bien. Cuídate. Dios te bendiga. Te colme de abundantes bendiciones. Que María Santísima, nuestra madre también. Haga. De ti un instrumento. Si es que tú la permites también. Un instrumento. De su fidelidad. Así como ella lo fue. ¿No? Un abrazo. Aluno de la triunfino. Nos encontramos también en la clase presencial. Dios mediante. Pues estamos siempre en comunicación. Que María Santísima, nuestra madre, te cubra con su santo manto hoy y siempre. Hasta una próxima oportunidad, alumno y alumna triunfalismo. Nos estamos bien.